Bueno, yo primero que nada quiero destacar siempre el compromiso que tienen los compañeros municipales acá, que en una situación muy complicada como es la pandemia, donde además de las cuestiones de salubridad y sanitaria, hay unas cuestiones económicas que también hay que atender, siempre han estado trabajando fuertemente y acompañando la gestión. En el día de hoy hemos hecho una reunión donde ellos han planteado algunas demoras que tenemos en la provisión de insumos, hemos estado conversando y creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, hay que hablar, hay que dialogar, pero principalmente escuchar, uno puede estar de acuerdo o no con algunos planteos, pero creo que es una obligación de todos los funcionarios escuchar a los compañeros municipales y bueno, ver juntos de encontrar alguna alternativa de solución. Hemos quedado en armar un diagrama de prioridades por sección de aquellas cosas que se consideran que están faltando para que en base a eso luego planificar la provisión y las compras. Acá hay que destacar dos cosas. En primera instancia estamos en un marco de crisis económica. La pandemia de salud ha generado una notable caída en las actividades privadas y una notable caída en los ingresos que tiene la municipalidad. Entonces eso hace que nosotros tengamos que tener un muy buen control del gasto, un muy buen ordenamiento y de hecho hay que destacar que la Intendenta Betina Romero viene cumpliendo a rajatabla todos los sueldos en tiempo y forma de todos los empleados. No obstante ello, también hay que reconocer que tenemos algunas demoras porque los procesos administrativos, los procesos burocráticos de compras tienen sus bemoles y tienen sus procedimientos que hay que cumplir y que a veces generan estas incomodidades, a veces generan estas demoras. Nos planteaban los compañeros el tema de que muchas veces se vencen los presupuestos porque desde el momento que se inicia el expediente hasta que llega a los lugares donde se hacen las compras por licitación o por los procedimientos que contratación dispone, muchas veces se vencen y hay que empezar o por lo menos demorar la compra o la adquisición. Así que creo que ahí vamos a hacer hincapié en tratar de agilizar y ser más celéricos en estas cuestiones y bueno, trabajando para que tengamos todas las disposiciones que los empleados están requiriendo y poder seguir trabajando juntos acá por la ciudad. Dicen que mañana va a haber una reunión con el Ejecutivo del Municipio. Sí, hemos quedado, nos han pedido que hagamos alguna reunión con un coordinador, así que vamos a gestionar alguna reunión con alguno de los coordinadores. Todavía no tengo, hemos quedado primero en elaborar en primera instancia una planificación de cuáles son las urgencias, cuáles son las cosas que están pendientes, cuáles son las cosas que vamos a comprar a mediano plazo y también hacer una previsión de todo lo que va a ser el 2021. Y en base a eso, una vez que tengamos ese documento armado, que lo está armando cada una de las secciones, después lo discutiremos juntos, bueno, generaremos alguna reunión con algún coordinador, quizás el doctor Daniel Ayar, quizás el Bernardo Racedo Ragón, bueno, ya veremos cómo organizamos esa reunión.